Sí, exactamente. El gobernador de la provincia, Omar Perotti, brindó declaraciones después de lo que fue la presentación de un programa denominado Billetera Santa Fe, que busca incentivar el consumo en los comercios de la provincia, y se refirió, entre otras cosas, a la situación que estamos atravesando en materia sanitaria, fundamentalmente al relajamiento social que se está habiendo y la participación de los jóvenes en todo esto. Vamos a prestarle atención a lo que decía el gobernador Omar Perotti respecto a este asunto. Lo de los jóvenes quizás ha sido lo más visible, pero no solamente el mensaje para los jóvenes. Aquí, diciembre es como que funcionó como una válvula de escape de un montón de cosas contenidas en el año, la proximidad de las fiestas, las fiestas de fin de año, con lo que eso conlleva para nuestra cultura, para nuestros afectos, y creo que allí no solamente los jóvenes, sino muchísimos mayores, cambiaron y alteraron. Las peñas, los asados, etcétera, etcétera, se potenciaron también enormemente. No tuvieron la denominación de clandestinos, pero todos los sectores es como que aflojaron el nivel de cuidados que debíamos tener. Bueno, lamentablemente sucedió lo que se planteaba, que si no se tomaban los recaudos en todas esas etapas, íbamos a tener una instancia de crecimiento. Con los jóvenes hay que hablar, con ellos hay que dialogar. En los lugares de encuentro de jóvenes o hacia donde van los jóvenes, con distintos municipios, se han programado también ir a conversar con ellos. Si hay 100 y 40 escuchan, 30 escuchan, son 30 que van a trasladar esa conducta. Yo creo que a esta altura no hay nadie que no sepa cómo cuidarse. Nadie que no haya escuchado un consejo. Por lo cual, lo que uno apela allí es que si alguien tiene esa disposición de no cuidarse, trate de cuidar al resto. Trate de mantener una instancia de aislamiento. Porque aquí es donde creo que tenemos todos que tomar ese recaudo. Por eso yo no pongo solamente el acento en los jóvenes que fueron a tal lugar. Yo creo que ha habido un afloje bastante generalizado en distintos lugares de la sociedad frente a las instancias de salir. Bueno, lo masivo sabemos que no. Hay que volver a ser muy cuidadosos en el tipo de reuniones, en el distanciamiento. Al aire libre se permite estar con más gente, sí, con el distanciamiento, con el barrijo, se puede. Bueno, ahí estaba la palabra del gobernador Omar Perotti, dando cuenta un poquito de la situación a nivel epidemiológico y también de los jóvenes, que tanto se habla de la responsabilidad en este aumento de casos que se está dando. Bueno, el gobernador considera que no solo es responsabilidad de los jóvenes esto, sino que hay muchos adultos también que se han relajado y que justamente el relajamiento es más generalizado, no solo de un sector de la sociedad. Pero también Omar Perotti hizo referencia a la vacunación y esto era lo que decía. Nosotros lo que como provincia tenemos que hacer es tener preparadas todas las acciones para cuando llegó la vacuna empezamos a los dos minutos. Así que esa es la tarea que estamos optimizando con cada uno de los sectores, en particular con el sector docente, lo vamos a hacer coordinando con el SAFE, hemos hablado con su titular, ha tenido reuniones tanto con la ministra de Salud como con la ministra de Educación para tener puntualmente el cuidado necesario y la optimización en los tiempos para, ojalá, llegar con la mayor cantidad de docentes vacunados al inicio de clases. Ahí estaba, la palabra del gobernador Omar Perotti haciendo referencia también a la vacunación y fundamentalmente del sector docente de cara a lo que va a ser el inicio del ciclo electivo 2021. Mauro, acertado me parece lo que ha dicho el gobernador de la provincia, ¿no? No solamente hablar de la actitud, del comportamiento de los jóvenes, sino de toda la sociedad, la responsabilidad individual y social. Ya me parece que a esta altura todos sabemos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo preservar la salud, cómo preservar el trabajo, cómo mantener las fuentes de trabajo, mantener lo que tenemos, la actividad económica y también mirando los indicadores y los cuidados que conocemos. Y por supuesto los momentos de ocio que todos queremos y que sabemos que por un tiempo prolongado van a ser diferentes a lo que conocíamos habitualmente. Así que me parece que el llamado de atención es a toda la población, a toda la sociedad para otra vez volver a lo que conocemos, el uso del barbijo, el distanciamiento y tomar las medidas que sabemos para tratar de evitar que los casos de COVID sigan creciendo. Gracias, Mauro. Volvemos en cualquier momento. Y nos quedamos en este tema, en el plan de vacunación en la provincia de Santa Fe, con los datos en relación a cómo marcha este operativo en la provincia, cuántas dosis ya se han aplicado y lo que resta por aplicar en la provincia de Santa Fe. Dosis aplicadas del total que llegaron, 10.265. De esas, el 54,5% corresponde a la población de riesgo de la ciudad de Rosario. Estamos hablando de esta cantidad de dosis ya aplicadas, 5.597. ¿Qué resta aplicar? Resta aplicar 13.735 dosis para completar ese total de 24.000 que llegaron a la provincia de Santa Fe. Con aquel lote, ustedes se acuerdan, de 300.000 vacunas en total que llegaron a fines de diciembre a la Argentina. Con esto que ya se vacunó en la provincia de Santa Fe, estamos hablando que el personal de terapia, el personal de laboratorio y de servicios de emergencia ya tienen completa la primera dosis de la vacuna rusa de la Sputnik. ¿Qué falta? ¿Cómo sigue ahora? Bueno, la intención del gobierno provincial es continuar con el personal de guardia y también con otros niveles de atención de la salud en la provincia de Santa Fe. Seguimos repasando, a ver, ¿cuál es el objetivo de Máxima? La intención es llegar a 1.200.000 personas en la provincia de Santa Fe que consideran que están en grupos de riesgo. Pero, primero falta terminar de vacunar a todo el personal de salud, que es el prioritario. Estamos hablando de 70.000 personas. Estamos hablando también como prioridad todo el personal docente y asistentes escolares, educación, 85.000 personas con la intención claramente de arrancar en la medida en que lleguen las vacunas en el mes de febrero. Y fuerzas de seguridad, en total, 40.000 personas en la provincia de Santa Fe. Una vez que se completen estos tres grupos de riesgo o lo que se considera de riesgo en la provincia, se sigue con el resto de los grupos de riesgo. Y así estamos hablando de personas entre 18 y 60 años que tienen alguna enfermedad preexistente. Y una vez que la ANMAT, la Autoridad Nacional, habilite la utilización de la vacuna rusa para mayores de 60 años, también se va a aplicar a ese sector. Y así estamos hablando de un operativo que ya está planificado para cuando esto ocurra. El operativo es en los geriátricos. Porque, claro, la provincia los tiene a todos georreferenciados. Saben dónde están. Son cerca de 300 instituciones en la provincia de Santa Fe. Y seguramente muchos de ustedes se van a encontrar con que ya están consultando a las familias si están dispuestos a aplicarse la vacuna Sputnik V. Están pidiendo la autorización de los familiares de aquellas personas que están alojadas en geriátricos. Por allí viene el operativo. La próxima semana seguramente van a estar llegando más.